Hola chicos, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Carmen. Acabo de crear mi canal de YouTube. Como estoy aburrida en esta cuarentena, no sé qué sería, creé un canal que se llama Pamenena. Por favor, suscríbanse. Voy a, no sé, en estos días voy a estar viendo, voy a enseñar este idioma nativo, dos idiomas nativos que es Nomad Sienga y Eshaninka. Y también voy a, o sea, como estamos en cuarentena, voy a estar viendo qué voy a hacer y ahí voy a estar compartiendo. Chicos, síganme por favor, suscríbanse a mi canal de YouTube. Gracias.